Bueno, Diego Aguirre, nuevo técnico del Cruz Azul, con tremendo recibimiento en México, ¿no? Brutal recibimiento del equipo cementero, así se le dice el Cruz Azul, ¿no? Bueno, ¿cómo te va, Diego? Un gusto de saludarte. Hola, Julio, un gusto, tanto tiempo que no hablamos. La verdad que sí. Un saludo para todos. Bueno, igualmente, la verdad que hace bastante tiempo. Diego, tremendo recibimiento ahí en México. Sí, la verdad que sí, me recibieron muy bien. Contento con esta nueva oportunidad. Una vez más lejos de mi país, pero bueno, en un mercado nuevo, con bastante expectativa y con mucho entusiasmo como para poder hacer un buen trabajo. Sí, un desafío lindo, porque aparte el campeonato mexicano, ahora el Atlas revalidó, ¿no? Sí, nuevamente campeón. Pero ganó dos veces el campeonato, pero sea muy pocas veces en México que un equipo pueda revalidar el título, porque es muy complicado. Es un campeonato que tiene calor, tiene altura, se juegan diferentes horarios. O sea, la situación topográfica del país hace que sea muy complejo, ¿no? Es muy complejo, sí, es muy complejo. Bueno, para mí eso es obviamente un mercado nuevo. Vamos a ver qué te puedo decir después que lo pueda vivir, pero por las experiencias que me han transmitido, es que sí, es bastante complejo, con dificultades en viajes y en el clima que encontrás en las diferentes ciudades, en algunas alturas, en otras, no sé, en algunas más calor. Pero bueno, a ver, yo veo también cosas bastante similares al campeonato brasileño, donde nosotros estuvimos como cuatro años, por lo tanto, digamos que no nos vamos a sorprender demasiado, al menos eso es lo que espero. Sí, Diego, está Iván Alonso como gerente deportivo ahí en el Cruz Azul, ¿no? No, 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 Iván Alonso está en Pachuca. Ah, Pachuca, perdón, Pachuca, claro, Pachuca, Pachuca. Sí, sí, sí. ¿Qué jugadores hay en este momento, digamos, de renombre ahí en el Cruz Azul? Mirá, uruguayos está Cristian Tabó y Rivero, un muchacho que jugó ahí hace mucho tiempo, después jugó para Argentina y hizo muy buena carrera aquí en México. Y después hay tres paraguayos de la selección de Paraguay, después hay un jugador también en defensa, Abraham, de la selección de Perú. Sí, sí, Saigero. Bueno, hay una mezcla de jugadores de Sudamérica muy buena, creo que hay un lindo plantel, más cuatro jugadores de la selección mexicana. Cuatro jugadores de la selección mexicana. Diego, ¿por cuánto tiempo firmaste ahí? Sí, por un año, por un año, hasta junio 2023. Sí. Vos aquí dijiste algo, hace un rato dijiste algo nuevamente fuera de mi país, dijiste, estuviste cerca de venir aquí dos veces, quisiste volver a Uruguay, primero se dio la situación de Peñarol y posteriormente se dio la situación de Uruguay. De cualquier manera, digo, sé que sos luchador, que sos guerrero, que bueno, que en la vida aparte hay determinadas cosas que por ciertos elementos no se terminan dando en el momento en que uno pretende o que uno quiere, pero bueno, forman parte de la vida y uno tiene que seguir haciendo camino al andar, tiene que mirar hacia adelante y seguir. Y bueno, es lo que has hecho en definitiva, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. A ver, cantidad de veces me ha pasado de situaciones en que se me han dado cosas o que he ido a equipos muy importantes cuando tal vez no lo esperaba. Recuerdo la primera vez que fui a Inter en el 2015, era algo que no esperaba porque había otros entrenadores por delante y bueno, y sí terminó saliendo, lo mismo cuando fui a San Pablo y otras que las cosas por ahí no se te dan lo que pensás y hay que seguir adelante. Es parte de esto, yo, a ver, me imaginaba hace un año cuando estaba la posibilidad de venir a Peñarol, me imaginaba, o al menos lo lógico era que hubiera vuelto, pero bueno, Juan Pedro perdió las elecciones y bueno, las cosas cambiaron y el proyecto era venir tres años a Peñarol, era una cosa que después de estar diez años fuera era una decisión personal, familiar y bueno, era algo que yo sentía que era momento de hacerlo y no se dio. Y bueno, las cosas siguieron, después me fui a Inter de Porto Alegre y bueno, también estuvo la posibilidad muy cercana de la selección que obviamente me ilusionaba mucho y bueno, en un momento sentí como que se podía dar, pero lamentablemente no fue así y bueno, a seguir para adelante y hoy con esta realidad de Cruz Azul, yo lo que sí me imaginaba que era momento de volver a Uruguay, pero bueno, no fue así y hoy, a ver, estoy en un gran club, es una oportunidad buenísima y tengo que mentalizarme y prepararme para hacer un buen trabajo acá. A ver, Diego, sin duda durante años fuiste el candidato para dirigir la selección uruguaya y después de partir de Peñarol, más allá de la polémica cuando vos te fuiste y todo lo demás, fuiste el técnico, lo llevaste a una final de Copa Libertadores de América y las dos veces que pasaste por Peñarol, fuiste campeón en el 2004, en el 2003 y en el 2010, concretamente. Sí. Y digo, si estuviésemos sentados en un boliche en este momento te preguntara, Diego, ¿qué te jorobó más, qué te dolió más? ¿El que dependieras de un tema político para llegar a Peñarol cuando deberías estar por encima de ese tipo de situaciones a vida cuenta de lo que hiciste con Peñarol futbolísticamente hablando o el tema de la selección para lo cual tu nombre como sustituto de Tabar es el día que se generara estaba en el primer lugar de la fila desde hace años? Y te diría que las dos, porque yo en el momento que había decidido volver a Peñarol por tres años era porque priorizaba a Peñarol por sobre todo, ¿no? Y bueno, no se dio porque era, a ver, en su momento un proyecto que yo tenía, que me ilusionaba y que pensé que se iba a dar y era la opción que había tomado. Después no se pudo dar y bueno, apareció la posibilidad de la selección que también me sentía muy cercano, que se hablaba bastante de que podía ser yo y bueno, no fue así, estábamos ilusionados que podía pasar, no te voy a negar y que fue un golpe también duro por todo lo que me generaba. Pero también, como te dije, otras veces me han salido cosas espectaculares que no esperaba y claro, es verdad que el proyecto mío de vida era estar en Uruguay y bueno, y no fue así, de hecho hoy estoy bastante lejos aquí en Ciudad de México y bueno, no sé cuándo será el momento de que volveré pero ya llevo muchos años fuera del país y obviamente que se extrañan algunas cosas. O sea que más allá de este nuevo proyecto y este desafío en el cual obviamente metés todas las pilas como cualquier persona que encara algo nuevo tu mente sigue estando en el futuro retornado a Uruguay. No, mi mente hoy está acá al 100% y no, la verdad que no, la verdad que hoy mi mente está al 100% acá tiene que estar, es así, es un gran club, una gran responsabilidad que me eligieran y no puedo pensar más allá que hacer un buen trabajo acá el contrato es por un año y después se verá pero sí que hoy no tengo un proyecto posterior hoy es este año acá, vivir bien el presente, disfrutarlo y después ahora sí que no sé realmente lo que me depara para revivir. Había un elemento que era muy importante más allá de tu propio nombre que era fuerte y que se sabía que estaba ahí algunos dicen que si Tabárez hubiese sido cesado un mes antes vos hubieses sido el técnico, acordate que después se le dio un mes más a Tabárez y se le dieron dos partidos más y finalmente terminó siendo Diego Alonso el técnico ¿vos lo pensabas igual? Bueno sí, pero ya está, ya está, a ver, hubo cosas, llamadas que no vale la pena ahora volver atrás está todo bien, Uruguay está bárbaro en el mundial y ya está yo intento dar vuelta la página y no quedarme con sensaciones de nada ni soy de mirar mucho para atrás fue algo que estuvo muy cerca, como te dije que me ilusionaba pero bueno, no fue así y hay que respetarlo y bueno, pensar en lo próximo. La última sobre el tema ¿te sorprendió que teniendo todo un cuerpo técnico que parecía venir de las entrañas también de todo lo que había sido el proceso Tabárez incluso hasta sumando a último momento también al propio Coito ¿no te eligieran? No, teníamos un cuerpo técnico muy valioso yo eso lo digo siempre, pero en todos lados cuando ahora, por ejemplo, vinimos a Cruz del Sol yo me siento orgulloso de mi cuerpo técnico y hablo excelente de Juan Bercer y del profe Piñatares claro, coincidía que nosotros habíamos estado en los procesos de selección con Tabárez y sumábamos a Fabián Coito que éramos todos parte del proceso digamos que en los últimos 12 años había pasado todo por nosotros que era algo a ver, que obviamente tiene su peso pero bueno, no a ver, no pudo ser ¿y cómo ves a la selección? ¿cómo viviste los partidos de la selección en esos cuatro partidos finales, Diego? Bueno, bien, bien o sea, creo que fue de menos a más y demostró pasó por encima a los rivales y clasificó con autoridad y con personalidad y con muy buen juego así que bueno el objetivo se consiguió que es lo importante y Uruguay está una vez más en el Mundial y todos tenemos que aplaudir eso Si te pregunto, Diego seguir soñando con la selección me van a decir no, Julio, pará, ya está que pase lo que pase Yo, que pase lo que pase porque ya, viste he soñado mucho tiempo con muchas cosas a mí me encanta soñar y por suerte te puedo decir que muchos sueños se me han hecho realidad ¿no? Este, entonces No te puedes quejar de la carrera que has tenido no te puedes quejar tampoco ¿no? Eh, claro me han pasado cosas maravillosas en mi carrera y he dirigido en lugares y en equipos increíbles y bueno también me han pasado cosas maravillosas en la época de jugadores que soñaba y me pasaron entonces a ver tengo muchas cosas por las cuales estoy muy agradecido y me siento realizado ahora lo que venga por delante uno siempre espera cosas lindas y se imagina situaciones que 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 se puedan dar pero a ver ya estoy más grande trato de de focalizarme más en el presente sobre todo en este momento que empieza un proyecto nuevo y bueno ya habrá tiempo y y el futuro dirá pero voy a a disfrutar de esto que 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 estoy viviendo hoy Eh vos sabés que te voy a preguntarte no porque si no estaría cometiendo una misión como periodista Eh con tu trayectoria más allá de que algunos pueden decir no salió campeón de la Copa Libertadores de América dirigiendo equipos brasileños pero había que entrar en el mercado de Brasil y había que volver a ir porque si a vos te llaman nuevamente de un lugar este yo me acuerdo que vos terminaste la segunda vez dejando a Internacional de Puerto Alegre te fuiste con un comunicado y aparte dejaste a Internacional de Puerto Alegre por venirte a Uruguay porque yo sabía perfectamente el gran deseo que vos tenías de dirigir a Uruguay ¿por qué por qué pensás que perdiste la posibilidad de 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 ser el técnico tenés un tenés un tenés un razonamiento hecho supongo que que sí digo eso es real no 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 demasiado ¿sabes? no demasiado traté de de no no a ver no no tampoco buscar demasiada información ni andar preguntando este porque no no me hacía vegan simplemente hubo otra opción y es válido no no lo procesé más ni busqué ni busqué digamos excusas o o situaciones realmente no no me una vez que se tomó la decisión de que no íbamos nosotros traté de 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 focalizarme sobre todo en mi familia en 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 disfrutar el 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 estar con ellos el poder estar con mis amigos y como que no no traté de sacar un poco la cabeza del del tema fútbol por un tiempo el hecho de no de no aparecer en los medios y de no charlar también fue una forma de establecer un duelo es decir me dedico hacia a mí porque a ver es lógico cuando uno tiene demasiadas ilusiones en algo y cuando uno quiere algo como es ser técnico nada más ni nada menos que de la selección y sonaste durante tanto tiempo lo que parecía difícil no era que que vos fueras el técnico lo que parecía difícil era que Tavares dejara de ser el técnico yo creo que en determinado momento si Tavares dejaba de ser el técnico estaba cantado estaba cantado que vos y hace 10 años exactamente ahí está entonces supongo que a ver te tiene que haber calado hondo que te tiene que haber tomado tu tiempo que hacer el duelo como todo el mundo lo hace ¿no? no por supuesto por supuesto por supuesto obviamente no soy una una roca pero por eso traté de bueno de desconectarme un poco de no hablar con los medios también podés decir algo que que no sea que no esté bien y trato de de respetar y no este y o sea fue lo que hice me fui preparando para para un nuevo desafío por suerte tuve varias varias este ofertas de muchos lados que fui diciendo que no hasta que surgió esta que es de un equipo grande en un medio nuevo y bueno este me pareció algo algo muy interesante pero obviamente que que un proceso un momento de de digamos de vacío por por apostar a una cosa que no salió pero eso es como en cualquier orden uno tiene un proyecto o una idea o una cosa que le te parece que va a salir y bueno pero no 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 fue el momento y punto y nada di vuelta a la página y ya te digo focalizado en disfrutar de lo que tengo hoy correcto y con los dirigentes no te quedó la situación de para qué me llamaron loco o para qué me expusieron no importa está todo bien ah bien perfecto el juegue juegan Uruguay con México curiosamente no si 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 así que bueno estaremos mirando ahí y nada ya empezamos la ya empezamos la pretemporada también el día jueves y con toda la el trabajo de de preparación y y bueno tratando de de aprovechar cada momento porque porque estamos a un mes del del comienzo del campeonato y y bueno y hay muchas cosas por hacer totalmente hay calorcito ahí Diego si está lindo está lindo está lindo y el domingo nos vamos de pretemporada a Cancún así que ah ah dice Julio que te acompaña esto sí que humille humille Julio a vos que te gusta el sol no no Diego no para Diego te tengo que decir no sé lo que me está sucediendo pero el frío que hizo ayer en Uruguay el de hoy fue de escándalo y dicen que hoy también no sé lo que me pasó me metí un chip ahí creo que me cambió el termostato el cuerpo no sé qué qué es lo que tengo no sé porque siempre me moría el frío pero mirá que lo del chip es cierto pero da toda la información porque vos le decís a Edgardo que ahí da toda la información chip qué chip sexual pero le llaman el chip sexual pero Diego Diego anda calibrando claro me manda a mí a los palos cuando él la diga cuando Edgardo empieza a hablar dice Edgardo ¿de qué hablas? explica todo bueno explica todo chip sexual no pero es un chip básicamente para mejorar físicamente físicamente no no sí es cierto la está decorando Diego Diego es para mejorar físicamente Julio sí sí Diego sí perfecto Julio escuchame das envidia das envidia toma Alberto Pérez para vos no 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 pero si yo lo dije yo lo quiero también Julio con la edad que tenés pareces un pibe sos todo saludo arriba no sé para qué lado lo tomo eso Diego me voy pero me voy a Cancún pero olvidate a Cancún y cuántos días van a estar ahí pero por favor cuántos días van a estar ahí Diego vamos vamos 8 o 9 días yo te digo una cosa presentación de la cobertura Julio Ríos en Cancún bueno sí sí es una presentación de Macro Mercado voy a hacer la pre-temporada del Cruz Azul aparte tengo a mi buen amigo Raúl Orbañán ahí en México en México que es un queridísimo bueno bueno bienvenido así que si si querés venir a cubrir algún partido o algo te esperamos brillante brillante Diego la verdad que una cosa es viste cuando cuando a todos nos pasa que de repente no se te dan determinadas cosas está bien lo que vos hiciste es correcto hiciste una evaluación también metiste un gol en el minuto 120 que eso no lo vive todo el mundo en un tercer partido no te pueden venir todas buenas o sea dirigiste equipo fuiste una final de América como técnico cuando hace 30 años que no llegamos exactamente cuando hace décadas que el fútbol uruguayo no puede estar en definiciones dirigiste equipos muy poderosos tuviste la oportunidad de ir a Brasil cuando normalmente es muy difícil para un técnico uruguayo ir a dirigir a Brasil o sea está bien el reconto que hiciste digo la vida también es común tiene que ser un equilibrio y a veces te toca ganar a veces te toca perder y tenés que ver todo toda una carrera y todas las cosas que han pasado entonces yo estoy te digo muy agradecido con el fútbol con la vida por todo lo que me ha dado y bueno fue un momento difícil que no me salieron proyectos ya te digo no solamente te hablo de la selección te hablo de lo de Peñarol también porque era algo por tres años y era mi elección y tampoco se pudo dar entonces bueno ahora a mirar a seguir mirando para adelante pero hay que tener memoria y ver todo lo que ha pasado totalmente está perfecto bueno ese es un reconto correcto de una persona inteligente que si para no se me dio esta y si me dolió si perfecto como nos duelen a todos determinadas cosas ahora si vos me decís no se me dio algo y me duele y lo tengo que pasar acá con cuatro grados bajo cero o lo tengo que pasar en Cancún con 30 grados me voy a Cancún espectacular te digo claro no está mal no está mal por suerte este bueno hoy estamos con esta con esta realidad muy motivados ya te digo con esto de de Cruz Azul y bueno así que siempre a a mirar para adelante a disfrutar y a tratar de pasar a lo mejor posible porque obviamente siempre se atraviesan momentos de dificultad Diego bueno mirá que mirá que hecho curioso en la final de ida del 2011 le anularon un gol al Tornado Alonso si si es increíble es increíble no anda a saber cuál era la historia si era gol esa capaz que éramos campeones yo que sé tantas cosas que hubiera pasado que hubiera pasado si que hubiera pasado si la si la si no nos expulsaban a Alejandro González se expulsaban a Neymar en la en la en la en la en la entonces pero bueno el fútbol es lo que es y no no lo que hubiera pasado totalmente Diego le dio una final de una Copa Libertadores al Maestro Tavares que a la postre fue técnico de la selección y el Tornado le podría haber dado una chance de Copa Libertadores a Diego también pero digo que enrosque que haya si está todo relacionado tenés un vínculo muy cercano con Alonso con Diego si claro claro hemos hablado y todo bien si 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 lo he felicitado y como como debe ser claro totalmente totalmente Diego que 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 pensas hacer como es el tema Cepelini que él por contrato vuelve ahora a Cruz Azul mira no tengo ni idea no tengo ni idea te puedo decir que hoy recién tengo la primera reunión con el tema plantel nosotros llegamos ayer tuvimos la presentación la estuve viendo y no no hemos no hemos avanzado en nada y hay decisiones que que hay que ver el club que es lo que piensa y bueno y ahí veremos veremos la verdad que no no tengo idea no es un tema que tengas definido todavía no para nada pero es que ni siquiera ya te digo hemos hablado del tema plantel y de incorporaciones y de jugadores que puedan volver es algo a manejar en las próximas horas muy bien muy bien bueno Diego que la paz es horrible en Cancún que la va a pasar horrible espectacular es impresionante yo que vos igual me llevo una cintita roja porque la envidia no es buena la de Ríos levanta a las 7 de la mañana Diego sabe que si hay una cosa que no le tengo es envidia al contrario Julio 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 viste que viste que hacía muchos meses que no hablaba es cierto y la primera la primera nota te la doy a vos no hace falta hablar más totalmente de acuerdo iba a decir algo pero cuando uno no puede superar la inteligencia del silencio más vale adherirse a él Diego te deseamos todo lo mejor vamos arriba un abrazo grande Julio le mando un abrazo un abrazo igualmente gracias por la voz bueno ahí estaba Diego Aguirre la verdad que